Con una nueva imagen promocional, la fundación del Festival Pedazo de Acordeón reitera la invitación a la comunidad en general a unirse a la celebración de la próxima edición de esta fiesta tradicional. Frente a las recientes medidas anunciadas por el Gobierno Nacional debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 en el país, la fundación del Festival Pedazo de Acordeón del Paso Cesar confirma el 30, 31 de julio y 1 de agosto del 2021 como la nueva fecha para celebrar la versión 32 del Festival Pedazo de Acordeón, homenaje a la vida y obra del maestro Jorge Antonio Oñate González. Asimismo, la fundación del festival recuerda que teniendo como prioridad la salud de todos, para esta nueva versión solo se realizarán los concursos de acordeoneros completos, acordeoneros aficionados, piqueria y canciones inéditas. Un total de 51 concursantes provenientes de departamentos como La Guajira, Cesar, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Santander y Bogotá, Distrito Capital y del vecino país Venezuela estarán en acción en la nueva fecha anunciada para la realización de la fiesta más representativa del Corredor Minero de la región. De igual manera, con una nueva imagen promocional que refleja el mismo sentir e importancia del protagonista de esta nueva edición, la fundación del festival reitera la invitación a la comunidad en general a no perderse y vivir de manera virtual la versión 32 del certamen folclórico, que será transmitida por la Caja de Música Live. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vehículo par me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.